Mira, viendo el acontecer de los hechos, yo sí veo una manipulación de los mismos, de cómo sucedieron. Y ahí yo hago un llamado muy respetuoso a los actores políticos. Tenemos que ser muy sensatos y muy responsables. No se vale, ¿sí? Dado que venga un proceso electoral, querer lastimar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad que merece nuestra pueblo y que merece nuestro país. Ese no debe de ser el...